la fase final a la hora de hacer un proyecto de iluminación vial es editar, generar el informe del proyecto y en este tutorial te voy a enseñar a cómo hacerlo en deluxe evo, buen día mi nombre es jose manuel soy ingeniero electricista y me complace darte la bienvenida a otro video tutorial sobre dialogs evo en colaboración con los deis, bien después de resultados por orden lógico debemos pasar a documentación en donde editamos el informe y luego lo exportamos en pdf pero antes se le debe agregar la información general como el nombre la descripción o la dirección por mencionar algunas que en dialogs evo lo hacemos desde el menú proyecto aquí tenemos a la izquierda partes interesadas y en el centro informaciones sobre el proyecto que en partes interesadas saber el contacto de o las personas que estuvieron involucradas en el proyecto, su nombre, el rol, la descripción, la empresa a la que pertenece, el teléfono y el correo electrónico después en informaciones del proyecto comenzamos por el nombre calle libertad la descripción corta la dejamos en blanco, actualizamos la fecha agregamos la dirección calle libertad la habana cuba y por último la descripción que normalmente en esta descripción hablamos sobre los objetivos del diseño de iluminación los parámetros a cumplir así como la norma a seguir entonces bien terminamos con la información general y volvemos a documentación ahora para ayudar el informe hacemos clic en edición que como puedes ver se han desplegado una serie de ítems los cuales nos van a permitir a nosotros crear informes pequeños, básicos o generales por ejemplo si vamos a crear un informe pequeño solo seleccionamos la portada y el ítem resumen hacemos clic en mostrar documentación completa y aquí lo tenemos luego si queremos que sea un informe básico agregamos el ítem contenido y los resultados en la calzada 1 m4 volvemos a hacer clic en mostrar documentación completa y este es nuestro informe básico entonces por último para el informe general marcamos casi todos los ítems a excepción de observaciones preliminares las imágenes y descripción en calle 1 acto seguido hacemos clic en mostrar documentación completa y aquí lo tienes que después que después si quieres personalizarlo puedes agregar el logotipo de tu empresa un pie de vaina un pie de vaina Y quitar la imagen de la portada, así como de la pagina de descripción. Y listo, ahora volvemos a dar clic en mostrar documentación completa o aprietas F12 si estás utilizando la versión 11.1 y este es un informe general personalizado. Que solo viene faltando exportarlo en PDF, clic arriba en guardar como, seleccionamos PDF, clic en aceptar, clic en guardar, y aquí tenemos el informe en PDF, listo para hacérselo llegar al cliente o la entidad que contrató nuestros servicios. Entonces bueno, con este tutorial hemos finalizado el curso iluminación de carreteras, que por supuesto esperamos haya sido de tu agrado. No olvides que cualquier duda puedes dejarla en los comentarios y trataremos de responderte en la mayor brevedad. Sin más me despido, ten buen día y nos vemos en un próximo video.